Buenas tardes. Bienvenidos a la Comisión Colegiada de Migrantes, Ciudades, Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Siendo las tres de la tarde con cuatro minutos, damos inicio. Por lo que le pido a la Secretaría, nos ayude con lista de asistencia. Bueno, existiendo coro, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Por lo tanto, se propone el siguiente orden del día. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 524, diagonal 2021-2024, suscrito por el Jefe de Turismo, el Maestro Abraham Flores Navarro, solicita se analiza el punto de elección para reconocer al hijo ausente en este año 2023. Punto número cuatro, revisión de fichas bibliográficas para la presentación de la terna de la presea 30 de abril y designación del ciudadano galardonada. Punto número cinco, elección del recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne del Ayuntamiento para la entrega de reconocimientos antes mencionados. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante el oficio número 524, diagonal 2021-2024, suscrito por el Jefe de Turismo, el Maestro Abraham Flores Navarro, solicita se analiza el punto de elección para reconocer al hijo ausente en este año 2023. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, como la mayoría estamos en la Comisión de Emigrantes y Ciudades Hermana, en una mesa de trabajo, pues ya se dio la elección a la persona galardonada de este año para el reconocimiento al hijo ausente, el cual será el señor Santiago Gutiérrez Fernández. Punto número cuatro, revisión de fichas bibliográficas para la presentación de la terna de precia 30 de abril, y designación del ciudadano galardonado. Es cuanto. Este punto lo va a hablar la regidora Yoli. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Comentarles que en una mesa de trabajo, la Comisión de Promocional Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, se presentó las propuestas que nos hicieron llegar, quedando como galardonado para la precia 30 de abril, el ciudadano Francisco Gallegos Franco, para la precia 2023. Si están de acuerdo con aprobar el punto, les pido si iban a levantar su mano, por favor. Se aprueba, perdón, abstenciones. ¿En contra? ¿En contra? Ninguna. No, estuve en el proceso, pero no es porque… Muy bien. Se queda aprobado. Uno, abstenciones. ¿Abstenciones dos? Dos, abstenciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete a favor. Dos abstenciones y siete votos a favor. Es cuanto, presidenta, de la Comisión de Migrantes. Adelante. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número cinco. Elección del recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne de ayuntamiento para la entrega de los reconocimientos antes mencionados. Es cuanto. Bueno, para este punto hemos platicado, consensado con la mayoría y yo creo que estamos de acuerdo en que se denomine el punto, el lugar de recinto el Museo Municipal para la sesión solemne del día treinta de abril. Domingo treinta de abril del dos mil veintitrés a las doce del día y nombrarlo como recinto oficial. Es solicitar. Es solicitar. Ah, perdón. Se solicite al pleno para la aprobación de esta petición. Si están a favor del punto, de la solicitud del punto, a favor de levantar la mano. Siguiente punto, por favor. Punto número seis, puntos varios. Es cuanto. No tenemos puntos varios, o alguien tiene un punto vario. No tenemos puntos varios. Siguiente punto es la clausura. Entonces. La vez que así, yo tengo un... Ah, perdón. Yo creo que es importante el guardar todas las personas, bueno, las propuestas que nos llegaron de las personas para el siguiente año, pero así mismo ir recabando más perfiles. Creo que es más fácil escoger de varios perfiles a tener muy pocos. Entonces, sí, darnos a la tarea cada quien, de ver a quién más se puede proponer para el próximo año tener a más personas a cual otorgarle alguno de estos premios. Claro que sí. ¿Alguien más? Bueno. Siendo entonces las 3.10 de la tarde, damos por concluida la sesión número 6 de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas, colegiada con promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.